Lionel Messi y Antonella Rocuzzo podrían estar esperando su tercer hijo. Después de haber contraído matrimonio y de la romántica luna de miel en la isla caribeña de Antigua y Barbuda, la familia Messi habría recibido la confirmación de que serán padres por tercera vez, según apuntan medios argentinos. De confirmarse la información, el bebé pondría el broche de oro a su reciente boda celebrada en Rosario, Argentina, el pasado 30 de junio ante 260 invitados llegados de todas partes del mundo. La primera persona en confirmar el embarazo de la mujer del futbolista argentino fue la periodista Noelia Antonelli en el diario de Mariana. Entonces manifestó que sería reciente, de ahí que se desconozca el sexo del bebé y que de momento la pareja no haya querido confirmarlo. Messi anunció públicamente los dos primeros embarazos de su mujer a través de Instagram y, según apuntan los medios argentinos, estaría esperando a que se cumpla el primer trimestre de embarazo. El astro del balón y la bella Argentina llevan juntos 10 años y tienen dos hijos en común, Diago, de cuatro años que nació el día 2 de noviembre de 2012 y Mateo, que el próximo 11 de septiembre cumplirá dos añitos. El regalo más hermoso que nos dio la vida. Todo por ustedes hermosos. Amor eterno, comentó recientemente Antonella junto a la fotografía durante su luna de Mienen antigua y barbuda en la que no faltaron sus hijos. Y el tercero. ¿Será una niña? De confirmarse la buena nueva del embarazo de Rocuzzo, el bebé se llevará dos años con su hermano Mateo, cinco con su hermano Diago y juntos se convertirán en los mejores compañeros de juego.